Solamente una vez Mi muerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una pues nada más Se entrega el alma con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro me avisa el prodigio de amar No sé, hay campana de fiesta que canta En el corazón No sé, hay campana de fiesta que canta Pero más envuelto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mis hermanos. La verdad es la paz, se encarga el alma con amor sin vocal, revela enunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campana de fiesta que canta en el cielo.